Ni una reunión con el rey sirve para avistar una salida al laberinto en el que se encuentra España. Pedro Sánchez ha acudido al tradicional encuentro con Felipe VI en el Palacio de Maribén, situado en Palma de Mallorca. A pesar de que el monarca había pedido una solución a las formaciones políticas que impidiera una repetición de elecciones, ese es un horizonte no descartable. Tantas veces decir que desconfía del Partido Socialista, he acabado por desconfiar yo también de las posiciones del señor Iglesias y de Unidas Podemos. Por tanto es recíproca esa desconfianza máxime cuando esa investidura falló precisamente el pasado 26 de julio. Tras la retirada de Pablo Iglesias para estar en el gobierno a petición de los socialistas y de que podemos rechazar una propuesta del PSOE que incluía una vicepresidencia y tres ministerios, Pablo Echenique ha respondido a Sánchez. Para el secretario de Organización de los Morados, el presidente en funciones solo busca un pacto con Ciudadanos y le exige más trabajo para lograr apoyos. Con algo más de un tercio de diputados que el PSOE, las encuestas auguran un mal resultado a Podemos en caso de repetición electoral que se produciría tras un nuevo fiasco en septiembre.